Nuevamente, más importante que su dicho son las pruebas que la Fiscalía, junto con ellos, recabe para corroborar la información que da. ¿Por qué? Porque eso va a permitir sustentar. Estamos nosotros en contacto y le damos la bienvenida a Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción. Buenos días, señor Valdivia. Buenos días, Karina. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Antes de entrar de lleno a lo que está sucediendo en torno a la familia presidencial, se me ha quedado en la retina escuchar las declaraciones y ver al ministro todavía en funciones, renunciante, pero hasta que lo cambien, es ministro de Defensa, al señor Gavidia. Ha estado llorando, un poco exaltado, diciendo que por servir a su patria se han metido con su familia. Usted, que sabe muy bien el teje y maneje del Estado, ¿en realidad se han metido con su familia? ¿O es que no ha sabido manejar él la reglamentación que hay para los altos funcionarios del Estado? ¿O es que la familia tiene derecho de trabajar y contratar con el Estado? Y a pesar que él es ministro o tiene una protección especial por ser ministro, ellos siguen contratando sin ningún problema. Bueno, la legislación es clara, ¿no? Hay incompatibilidad para contratar con el Estado, con los parientes, parece que hasta el cuarto o tercer grado de consanguinidad. O sea, sus hijas están comprendidas, pues precisamente dentro de esa prohibición. Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que ellas se hubieran contratado antes que era acceder al cargo de ministro? Él estaba obligado a dar cuenta de esa situación, ¿no? A efectos de que se tomen las medidas pertinentes. Contraloría, la Contraloría General tendría que haber emitido, pues, no es cierto, una recomendación o disposición en el sentido de resolver el contrato o mantenerlo y no renovarlo mientras él se encuentre en condición de ministro. Pero no es, pues, que haya un ataque contra él y su familia porque él ha sido designado ministro. Lo que hay es una serie de denuncias que tienen que ser debidamente esclarecidas. A ver, quien accede a un cargo de esta naturaleza está expuesto, pues, a este tipo de denuncias y es su obligación esclarecerlas. Bueno, la primera obligación del funcionario público es dar cuenta de sus actos, ¿cierto? Al funcionario público se debe, ¿cierto? Al Estado, se debe al país. Entonces, él está expuesto a, y este tema de exposición en el buen sentido de la palabra, está expuesto, pues, a este tipo de requerimientos de información y es su obligación contestar, dar cuenta y proporcionar las explicaciones necesarias y someterse también a las indagaciones, tanto de los entes constitucionales autónomos como el Ministerio Público, como también del Congreso y de las propias, este, los medios de comunicación social. Es su obligación, ¿cierto? Eso es algo inherente al cargo del funcionario público. Claro, me llamó la atención porque una persona que accede a un cargo de este nivel, como es un ministro, debe saber sus obligaciones, ¿no? Y no salir a la prensa a tratar de victimizarse, hacer un berrinche, llorar y hay muchas personas que podrían creer que se le está atacando y no es un ataque. Él tiene obligaciones que cumplir y sus hijas, su esposa, no pueden ser contratadas porque él ostenta poder y podría utilizar ese poder en desmedro de otras personas con igual capacidades y a dedo, pues, ser elegidas. Exacto, eso es lo que busca precisamente la legislación, ¿no? Proteger a la sociedad de posibles actos indebidos, ¿no? Respecto de contratación a familiares cercanos, aprovechando precisamente el ejercicio del poder. No es que estemos ante un caso de cercanía al poder, sino ejercicio del poder. Él, en su condición de ministro, igual que los demás ministros, están obligados a una serie de temas. El problema es que esa conducta la vemos de manera recurrente. La hemos visto en anteriores gobiernos, pero en ese gobierno me parece que se ha acrecentado esto de victimizarse, ¿no? El presidente de la República, el ministro, todos salen a victimizarse señalando de que son objeto y víctima para la redundancia de una persecución. Ahora hablan de desde la Fiscalía y del Poder Judicial, ¿no? Que se ha politizado la Fiscalía y el Poder Judicial y que por eso los investigan. Nada más alejado de la verdad y queda claro, pues, que lo que están buscando es evitar dar explicaciones, evitar someterse debidamente, como cualquier ciudadano tendría que hacerlo a las investigaciones que inicia la Fiscalía, ¿no es cierto?, y a los requerimientos del Poder Judicial, ¿no? Es cierto, pero es lamentable, pues, esta situación de victimizarse en lugar de dar explicaciones. Y además también llega como a lindar con la mentira, ¿no? Porque el presidente de la República hoy día se le pregunta sobre esto que ya se sabe y que ha venido sonando desde hace varios días que los hermanos Espino se van a acoger a la confesión sincera. Primero se decía la colaboración eficaz. Y no solamente ha pasado en torno a ellos, sino que cuando Bruno Pacheco se iba a entregar, también había ese rumor, ¿no? Y él le dice a la prensa, y ustedes, como saben, recién me entero, como si él no tuviese abogados y no supiera nada y estuviese excluido totalmente de ese caso. Por supuesto que sabe. ¿O usted cree que de verdad no sabe y recién se entera por los medios de comunicación? ¿O nadie le dijo los días anteriores de que estos hermanos, que son testaferros según la hipótesis fiscal, estaban a punto de colaborar con la justicia? Bueno, esto es parte del discurso que el presidente en realidad nos tiene acostumbrados, ¿no? Victimizarse y no dar explicaciones. Esto apunta básicamente a reforzar este proyecto, lamentable proyecto de ley impulsado por él, por el primer ministro de Justicia, tendiente a criminalizar el conocimiento por parte de la ciudadanía de las actuaciones en estas investigaciones, ¿no? O sea, establecer, convertir la reserva de investigación en secreto y evitar que la ciudadanía tome conocimiento. Entonces, es esto básicamente, ¿no? Seguir presentándose como víctima. ¿Cómo? Yo no me he enterado. Ah, pues, que la reclame pues a su abogada en todo caso, ¿no? O sea, pero es el colmo, pues, ¿no? Porque, o sea, resulta que el presidente de la república se entera de las cosas por los medios de comunicación social. Eso revela, pues, o una versión infantil o una total falta de capacidad de gestión y de manejo por parte del presidente de los asuntos propios del Estado, ¿no? O sea, yo no entiendo, ¿no? Esta estrategia de presentarse como víctima y como incapaz a la vez, ¿no? Porque, claro, él es víctima y es incapaz, en el buen sentido de la palabra, de ejercer debida y adecuadamente la función y protege su cargo. Si él no se entera, ¿quién se puede que no se espera en el país? Que cuenta con todos los medios de información, regulares y oficiales. Sí, imagínese. Y yo quería preguntarle, para que todos entendamos bien, porque estos hermanos Espino han dicho muchas cosas, ¿no? Han dicho que han dependido de la autorización de la primera dama, que han sido manejados por la cuñada e hija. Pero, sobre todo, empecemos por lo primero. Ellos se acogen a la confesión sincera. Nosotros estamos familiarizados con los colaboradores eficaces. ¿Por qué esta vez ellos no han podido acceder a la colaboración eficaz? Yo le voy a dar una respuesta desde el punto de vista teórico, porque en realidad no tenemos conocimiento a ciencia cierta de qué es lo que ha pasado. Para que una persona se acoja a colaboración eficaz, ¿qué es lo que se requiere? Primero, que admita que forma parte de una organización criminal y que ha intervenido en comisión de diversos delitos, ¿no es cierto? O si es eso, pero que además brinde información oportuna, eficaz y veraz. Y ahí está el kit del tema, oportunidad. Entonces, ¿se acuerdan cómo hemos conversado, Karina, en reiteradas oportunidades? En la medida que los investigados se van demorando en acogerse a colaboración eficaz y, a ver, llegan tarde, cada vez obtienen menos beneficios. La confesión sincera es también lo que se conoce como parte del derecho penal premial. O sea, se otorga un premio, por así decirlo, a quien se acoge a confesión sincera. ¿Qué implica la confesión sincera? La confesión sincera implica no solo la admisión de los cargos, sino narrar todos los hechos de los que ellos tengan conocimiento. ¿Eso qué es lo que les va a permitir? Reducir o tener una reducción de la pena, obtener un trato diferenciado. Por ejemplo, ahora que la Fiscalía dispone del inicio de la investigación preparatoria y dicte medidas cautelares personales, probablemente no les dicte a ellos prisión preventiva precisamente por su conducta procesal y puedan obtener una comparecencia o algunas restricciones. Pero es decir, la estrella de estas delaciones premiadas es la colaboración eficaz. Es decir, eso es lo que más ayuda a la justicia. Ya después vienen las otras figuras, como la confesión sincera. Ellos no son colaboradores porque ya llegaron cuando la Fiscalía tenía una hipótesis armada. Es más, tenía todo un organigrama. Bueno, la colaboración eficaz, como dice la estrella, pero, a ver, la confesión sincera también es importante. ¿Por qué? Porque no solo basta admitir, confesar. Una cosa es admitir. Uno admite cuando ya se ha descubierto. Uno confiesa antes que se descubran los hechos. La confesión no solo implica eso, sino también corroborar su versión. El que confiesa debe corroborar su versión para que la confesión pueda surtir efecto. O sea, nuevamente, no basta el mero dicho. No había el Acuerdo Supremo señalado claramente, pues, que la versión entre coacusados debe ser tomada con cautela, que es lo que sirve a ellos para acogerse a los beneficios de confesión sincera, buscar que se corroboren las declaraciones que ellos han dado. Y ahí sí hay un tema bastante exitoso, beneficioso o rico en esta confesión, porque van a saber la ruta del dinero, es decir, cómo me lo depositaron, quién me lo depositó, porque aquí falta, están en el organigrama, pero están en libertad los hermanos que hicieron el depósito a los Espino. Y ya se está hablando, al menos en Gildebrandt en sus trece, que ya se viene el arresto a los hermanos Paredes, ¿no?, a los hermanos de la primera dama. Bueno, sí, a ver, ellos al acogerse a confesión sincera van a dar, pues, van a brindar las facilidades y van a coadyuvar, más que brindar facilidades, van a coadyuvar a la fiscalía a corroborar la declaración. Y una de estas formas de coadyuvar es, precisamente, autorizando ellos el levantamiento de su secreto bancario, del secreto de comunicaciones, ¿no es cierto?, la reserva documental. Esto es, permitirá a la fiscalía poder acceder a las cuentas a efectos de realizar, pues, la investigación financiera. O, como se dice comúnmente de Money Crazy, seguir el dinero. Esa es la ruta que permite, pues, identificar a los distintos participantes de estos hechos delictivos, ¿no? El dinero siempre deja una huella, que es la que se debe seguir. Además, ellos, según las investigaciones periodísticas y lo que se ha logrado saber, han dicho, habrían dicho, ¿no?, porque yo no he tenido el documento y ni he estado ahí sentada, así que por eso lo pongo en condicional, entonces, que la autorización la recibieron de la primera dama. Si ellos confiesan y dan detalles de cómo la primera dama dio estas autorizaciones, llamadas telefónicas, lugares, reuniones, apuntes, no sé, todo eso abona al premio que ellos van a recibir. Claro, eso abona también, pues, al beneficio que van a recibir respecto de reducción de pena, respecto de que no se les aplique medidas cautelares más graves, más gravosas, como hacemos los abogados, ¿no? En lugar, nuevamente, de una prisión preventiva, podría ser una comparecencia restringida. Todo esto con la finalidad, pues, de que ellos colaboren con la Administración de Justicia. ¿Están colaborando? Sí, pero están colaborando a través de un instrumento o un vehículo distinto a la colaboración eficaz. Cuando hablamos de derecho penal premial, hablamos de colaboración eficaz, pero también hablamos de confesión sincera, ¿no? Esto implica también una serie de beneficios, y ellos, para obtener esos beneficios, lo que deben de hacer es, nuevamente, coayuvar a la Fiscalía a corroborar las declaraciones que ven. Por ejemplo, si declaran respecto de la primera dama, no bastará que simplemente narren los hechos, sino que tienen que colaborar con la Fiscalía a efectos de corroborar la información que ellos están dando. Porque, nuevamente, más importante que su dicho son las pruebas que la Fiscalía, junto con ellos, recabe para corroborar, por cierto, la información que dan. ¿Por qué? Porque esto va a permitir sustentar debidamente un proceso penal que se pueda instaurar, pues, contra estos terceros que todavía no están cumplidos en investigación, pero a raíz de estas declaraciones, de estos medios probatorios, podrán ser incorporados ya como procesados, investigados o imputados. ¿Cuál es la situación para ustedes de la primera dama en esta trama de corrupción? Porque los hermanos depositan dinero a los espinos. Entonces, ahí está claramente de que han participado en esta ruta del dinero, ¿no? Exitosa. ¿De dónde sacaron la plata? ¿Cómo fue? ¿Quién les dio? Eso van a tener que investigar y rastrear. La primera dama abrió la puerta de Palacio de Gobierno a estas personas, a los espinos, a paredes. También está un depósito que ella hace para cancelar unas deudas. ¿De dónde salió la plata? ¿Quién le dio la plata? ¿Cómo así? ¿Eran sus ahorritos? ¿Rompió el chanchito? ¿De dónde salió? Porque la plata no viene volando. Entonces, ¿qué tan complicada está esta situación de la primera dama, ya que en la hipótesis fiscal ella aparece en el organigrama? Y según los espinos, ella era, digamos, la mente, daba la autorización. Bueno, eso es lo que precisamente tiene que ser corroborado por la Fiscalía en las investigaciones. La mente, la Fiscalía, como recordará, Carina, conversamos hace unos días, tiene una teoría. Esta teoría o tesis del caso es precisamente lo que permite establecer la estrategia de investigación de la Fiscalía. En esta estrategia, la Fiscalía ha avanzado a grandes pasos gracias a la colaboración eficaz, gracias a la confesión, entendemos, no sabemos, pero entendemos que se ha producido respecto a los hermanos Espino, pero sobre todo gracias a los medios de investigación que va obteniendo. Si esta teoría se confirma, la situación de la esposa del presidente de la primera dama sería bastante complicada. ¿Por qué? Porque ella pasaría, pues, o sea, se corroboraría el hecho de que ella forma parte de la organización delictiva y se encuentra además en la cúpula, se encontraría en la cúpula de la misma. Esa complicada, decididamente, su situación y es que... Un segundo. No tengo una respuesta para... Muy bien. Y ahora, si pasamos de... ¡Exitosa! Que digamos, en el mismo ambiente, pero nos quedamos en Palacio de Gobierno, ¿no? En otro de los inquilinos, a otro de los inquilinos de Palacio de Gobierno, al presidente de la República. El presidente de la República anda, pero más complicado que la primera dama, porque tiene seis investigaciones. Pero el presidente de la República también ha estado como protagonista en esta investigación a Jennifer Paredes. Ha hecho una llamada telefónica, no permitió la entrada a tiempo de los investigadores, del fiscal, del coronel Colchado, y de repente se desaparecen imágenes del Salón Dorado, del techo y de desamparados. ¿Esto qué quiere decir? Se están empeñando en obstruir la justicia, porque, por supuesto, sale su abogado mil veces, que es abogado y operador político, casi, casi, no sé, es su interlocutor, no, interlocutor, no, su traductor, ¿no? Entonces, sale y nos dice que el presidente sí está colaborando con la justicia, pero eso lo hace con la mano derecha. Con la mano izquierda ingresa un montón de documentos para anular los juicios, avias corpus, anular las investigaciones, avias corpus, etc. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente de la República en esta investigación en específico de Espino, Paredes y todos los implicados? Bueno, yo creo que nos queda claro a la mayoría de la ciudadanía que el presidente en realidad no está colaborando con el esclarecimiento de los hechos. Prueba de ello es que cuando ha concurrido a declarar a la fiscalía ha optado por guardar silencio y abstenerse de contestar. Ahora, claro, es un derecho constitucional que le alcanza a él como a cualquier otro ciudadano. Pero la diferencia entre él como presidente de la República y cualquier otro ciudadano es el cargo que lo ostenta. Éxitoso. Y el presidente de la República, ¿cierto?, a diferencia de los demás ciudadanos, está obligado a dar cuenta de sus actos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Él no está colaborando en el esclarecimiento de los hechos y está además, obviamente, en una conducta de entorpecimiento. Y prueba de ello está, primero, el proyecto de ley al que hemos hecho referencia. Segundo, el cese del ex procurador general, que obviamente es conducta herida e ilícita, realizada por el anterior ministro de Justicia, hoy primer ministro. Tenemos el hecho de negarse a asistir a las declaraciones a la fiscalía en algún momento, pedir que le envíen pliego interrogatorio para absorberla por escrito. Y estos temas, además, vinculados, ¿no?, este afán, por ejemplo, del Ministerio del Interior de desactivar este equipo especial. Activar no solo al coronel Pochado, sino a los demás componentes. Obligarlos, pretender obligarlos a que den cuenta de sus actos a una instancia distinta de la fiscalía. Entonces, todo eso, aunado a este hecho bastante extraño de que dejaron de funcionar las cámaras del Palacio de Gobierno, lo que hace es, pues, deja a la ciudadanía con una seria y cierta duda respecto de la verdadera intención del presidente. Cuando el presidente sale y siempre dice, yo me pongo a disposición, pero ni se pone a disposición, ni declara, ni esclarece, ni da alguna muestra clara de interés de esclarecer los hechos. Ninguna. A ver, desde el inicio de las investigaciones, un número importante de ciudadanos e instituciones han pedido al presidente a través del Ministerio de Justicia que haga suyo el proyecto de ley y este de modificación del artículo 117 de la Constitución. ¡Exitoso! Y cuando le preguntan, uno, que no he hecho nada, y dos, cuando le preguntan sobre este tema, lo único que responde es, esto es parte de la persecución de la que soy víctima y nada más. Entonces, no colabora con el Poder Judicial, con el Ministerio Público respecto del tema, por ejemplo, de la ampliación presupuestal que se requiere para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, queda claro que el presidente ha optado por una defensa política y esta defensa política pasa por el entorpecimiento de las actividades. Estas denuncias que lanza él, el primer ministro y algunos otros ministros, respecto de la Fiscalía y el Poder Judicial, tirándolos de ser parte de un complot político para vacarlo, no tiene sentido ni sustento. Pero él no dice solamente eso, sino también él va más allá. Él critica el accionar de la Fiscalía de la Nación y dice que ella ha movido los hilos para proteger a su hermana y ha quitado de carrera a una fiscal suprema o a una fiscal que la estaba investigando y que su hermana es una investigada por recibir sobornos y que esto ya pone en tela de juicio su catadura moral. Son cosas que van por cuerdas separadas. El fiscal de la Nación, ahora tengo entendido cada una de mis explicaciones y tendría que haber explicaciones respecto a esos hechos. Efecto, ella está obligada a hacerlo y la ciudadanía estamos con nuestro derecho de exigir explicaciones. Pero lo que busca el presidente y algunos de sus ministros con estas declaraciones es restar autoridad al Ministerio Público. ¿Qué tiene que ver el hecho este de este reclamo que hace un sector de la ciudadanía a instituciones importantes respecto de su preocupación por el tema de la investigación de Cuellos Blancos, por los hechos que él está siendo investigado? Él dice, en lugar de salir y esclarecer lo que dice, miren, ahí hay una irregularidad, ahí está la irregularidad. Lo suyo, ¿qué? Lo que tiene que hacer es explicar los cargos que se le están imputando. Y eso es lo que tiene que hacer. Y en lugar de ello, pues, lo que hace es este tipo de conductas, evidentemente, con la finalidad de entorpecer la acción de la justicia, ¿no? Él lo que no quiere es que avancen las investigaciones, porque sabe que estas van a terminar, pues, dejando en claro ante la ciudadanía su verdadera situación jurídica y su participación en los hechos. Muy bien, muchísimas gracias por la explicación. Ha estado con nosotros el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia. Muchas gracias.